En Hidalgo, elementos de protección civil de Tepeji realizaron el rescate y resguardo de una cría de búho americano, que fue localizado en la comunidad de Melchor o Campo El Salto. El ave se localizó cerca de una carretera sin poder volar, por lo que corría el riesgo de ser arrollada por algún vehículo. El ave está resguarda en protección civil para posteriormente ser entregada a la profepa.